...y para caer o no al precipicio llega Julio Blanco, cantante. Mi pana Julio Blanco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Julio, ¿de dónde vienes? De La Guaira. De La Guaira, del Estado Vargas. Saludos por allá a la gente de La Guaira. Con todo cariño, mi gente bella de La Guaira. Un beso y un abrazo para todos. Muy bien. Bueno, ya vemos que vas a cantar una rachera, pero del tema, ¿de quién es? Una canción de Juanga. ¿De Juanga? Bueno, vamos entonces a colocarnos aquí para que estés más cerca de Juanga, más cerca del público, más cerca de las cámaras. Viene de La Guaira, se llama Julio Blanco, canta una canción de Juanga y el escenario es del precipicio suyo a partir de ahora. Con todo cariño, para mi gente de La Guaira, de Pariata. Con todo cariño. Con todo cariño, dilo otra vez. Con todo cariño. Y amor. Ahorita empieza, tranquilo, tranquilo. Ahorita empieza. Con todo cariño. Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente de mi vida? De mi vida, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy, te lo doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Con todo tiempo. Gracias. Muy bien, Julio. Vente por aquí, Julio. No cae, grita el público euférico. Muy bien, Julio, permíteme felicitarte. Vargas Pariata debe estar orgullosa de ti. Vamos a ver, Chacalito. Hoy va invicto, sin errores ortográficos. Mucho ha tardado. Bueno, decía, tú no viniste a cantar, tú estás aquí para llevarte a Juanga. Que sean felices en la guaira. Muy bien, gracias, Chacalito. Perdón, ya va. Ok, ahora sí. Señora Gumercinda, por favor. Una pregunta que te tengo, Julio. ¿A mí? ¿Tú has estudiado canto? Nunca. Perdón, ya va. Julio, dime. Eh, ¿puedo decir lo que iba a decir o...? Sí, que nunca. Sí. Nunca, 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 nunca. Ok. Porque tú todo lo repites, nunca, nunca, nunca. Todo lo repites. Parece un loro. Mira, Julio, te voy a decir una cosa. Fíjate que... Nunca, nunca. No cantas mal. No cantas mal. Nunca. Eres afinado. Nunca. Pero tienes una... Nunca, nunca, nunca. Pero por Dios, déjame opinar, chico. Nunca. Con cariño. Tienes... ...una voz muy extraña. Hay un falsete ahí extraño. Yo creo que lo que deberías de hacer realmente es ponerte a estudiar para que realmente conozcas cuál es tu voz y cuál es tu tono. Pero mal no lo hace. Yo no te voy a mandar al precipicio. Sí, que... Que... Que didáctica está ella. Cariño, mal no lo hace el tono, pues. Tu registro. Ahora le toca el turno al papá de Pato Lete. Soy el papá nuevo. Tú eres el papá biológico. Bueno. Perdón, pues, una pregunta. ¿Quién es la mamá? Bueno. Esa pregunta estaba de más, abuela. Bueno, mire, señor... Señor, canta usted. A mí me parece que canta bien. Soy él. Solamente que en la parte alta, en la parte donde sube, no está soltando la voz... Vamos arriba. ...realmente que usted tiene, claro. ¿No? La soltó como con miedo. Como de aquí nada más, del huerguero. No, tiene que ser de aquí abajo del diafragma. Vamos abajo. ¿Qué te está pasando, Layo? El señor es de La Guaira y en La Guaira, ¿se conoce o no? La parte de abajo es mamo abajo y la parte de arriba se llama mamo arriba. En el medio no hay nada. 20, Julio. Ok. El jurado vota. 5, 4, 3, 2, 1. ¡No cayó!